Ella quiere que le de, que le de, que la toque otra vez, eh, eh, que le de, a lo agresivo, a lo bandido Y que le de, eh, eh, que le de, ella quiere que le de, y que le de, que la toque otra vez, eh, eh, que le de, a lo agresivo, a lo bandido Y que le de, eh, eh, que le de, aprovechemos el tiempo y dale lento Quítate la ropa loca que te gusta lento, yo tengo el talento, y te caliento Prepárese que esto va duro, va violento, aprovechemos el tiempo y dale lento Quítate la ropa loca que te gusta lento, yo tengo el talento, y te caliento Prepárese que esto va duro, va violento Ella quiere que le de lento y sin censura, viste pa' la cama, se quedó ni la tenuda Sabe que yo te voy a llevar a un lugar donde podamos estar Tranquilos de gente, que nadie nos molete, aprieta los tiontes, a mí sí que siente El debo que recorre tu cuerpo está a moverte, él está así, que se pone bien caliente Aprovechemos el tiempo y dale lento, quítate la ropa loca que te gusta lento Yo tengo el talento, y te caliento, prepárese que esto va duro, va violento Aprovechemos el tiempo y dale lento, quítate la ropa loca que te gusta lento Yo tengo el talento, y te caliento, prepárese que esto va duro, va violento Un par de copas de alcohol y no fuimos, sin pensarlo la gente lo compartimos Nos miramos, nos tocamos, nos decimos, hoy esta noche sí que nos partimos Vamos a hacerlo lento, 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 lento hoy, loco, 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 no sé ni qué soy Entre besos, abrazos, tú sabes a lo que voy, esa loca, pues es que si mi chica me voy Solo tuviste 2 minutos 30 segundos para que no te quieran, por si ella quiere Ella quiere que le de, que le de, que la toque otra vez, que le de NdK, Reco, Albert, la hermandad, rompe cintura de un sí Aprovechemos el tiempo y dale lento Quítate el pie, solo quítale la ropa ahí El descomploro, ella en el tiempo El paraíso Chile